Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy en martes 24 de enero de 2023. Estamos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, que es la que tenemos al fondo. En una tarde fría, hoy martes 24 de enero de 2023. Seguimos en este atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Hoy 24 de enero de 2023. Ya la tarde se va esfumando, todavía el sol está en la cordillera occidental. En este atardecer de hoy, martes 24 de enero de 2023. En el día número 14 de la no operación del cable aéreo de Siloé. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. En este atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriga de Siloé, que es la que tenemos al fondo. Hoy es martes 14 de enero de 2023. Estamos en este atardecer en el día número 14 de la pandemia, perdón, en el día número 14 de la no operación del cable aéreo de Siloé, que va a estar por lo menos un mes, mes y medio fuera de servicio, este es el tema no suspendido. Y estamos en el día número 211 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la semana 21. Seguimos en este atardecer desde la calle Quinta, en el parque de los estudiantes, acá en Santa Llorada, en el Turoé. En este atardecer de hoy, martes 24 de enero. Bueno, nos vemos más adelante con más videos. Este ha sido Siloé TV, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriga de Siloé. Una temperatura de 25 grados centígrados en este atardecer que próximamente se va a convertir en anochecer. ¡Gracias!